mis amigos llegó el momento de la caja del dinero el caja tron hay 400 dólares en la caja gracias a nuestra buena gente de santa juanita daimos mi amigo ricardo saludo ricardo santa juanita daimos y la plan de lee away financiamiento disponible 30% de cuento en toda la línea de diamantes sortia de matrimonio abrimos los domingos de 11 a 5 y abrimos los siete días baterías de relojes perfumería reparamos prendas búscanos en instagram y en facebook santa juanita daimos aceptamos trading en relojes rolex diamante trading en oro santa juanita daimos los número uno en puerto rico hay 400 dólares aquí su delis yo voy a traer la participante mi amiga tiene que marcar los dígitos y viene y abre si ella abre cuántos segundos tiene mi amiga 15 segundos ok mi amiga cuánto tenemos tenemos ahí 10 segundos se marca 10 segundos no es mí como tú estás de qué pueblo tú eres mi amor hay 400 dólares en el caja tron tú con quien tú viniste hoy mi mamá con mi esposo levanten la mano el esposo ahí está saludo esposo huepa mira 400 dólares que tú abres esa caja son buenos para llevártelo para allá adiós mira pero de que no podemos estar separado aquí está un poquito vamos para acá aquí aquí está bien es que el productor tengo miedo que vayamos lo que dice 5.000 ahí de sí está bien ahí sí jacy aquí la luz se ve bien un poquito más para tratar de la luz de un poquito más ahí ok la luz la luz estaba ahí está bien ok no es mí vas a tener 10 segundos en pantalla usted va a salir a las millas va a marcar el número y abre si tú abres antes de 10 segundos pero déjame ver si tú logras marcar la combinación y abrir en 10 segundos te vas a llevar 400 dólares está lista tiene la mitad del camino gano ok le ponemos le ponemos qué pasó productor es que no se veía bien en serio la luz estaba jacy la luz no se veía bien ahí quiero recordar a noemí que estamos en el 31 del 10 del 2019 de la turba no noemí cuál es el número sabe cuál es el número 3 2 3 1 7 muy bien ahí está ya está enfocada ya está enfocada noemí 10 segundos para abrir el cofre para abrir la caja fuerte de santa juanita diamond 400 dólares está lista mi amor quiero que te lo lleve está bien pero tienes que llegar a la caja preparado noemí miramos a noemí señoras y señores 10 segundos en pantalla en 3 2 1 nos fuimos nos fuimos 10 9 pero de bonito se me fue por el chorro 4 3 condenan abrió abrió noemí te lo llevaste abrió vete a que se lo llevó veremos veremos noemí te lo llevaste productor se lo llevó para se lo llevó noemí lo abrió lo abrió Estaba muy cerca Está bien, está bien, se lo llevó ¡Se llevó los 400 dólares! ¡No me olvidamos un beso! ¡Felicidades! ¡Se acaban de llevar, señoras y señores! ¡Gracias, Santa Juanita! ¡Dáimos 400 dólares! ¡Eso! ¡Felicidades, Noemí! ¡Mira quién está ahí! ¡Maestro, póngame la música de fuerte ahí! ¡La música, atención! Porque mira quién está ahí, señoras y señores Derek, esta noche está esperando a Finito Finito ya viene de camino Derek, tú viniste a sacar a Finito o a ganarte 400, 1000, 2000 lo que haya Lo que haya, pero prefiero el final de la meta O sea que tú estás enfocado a a Finito hasta que los 5 mil Hasta yo hablo a los otros estudios, si es posible ¡Eh! Estuve entrenando Estuve entrenando en el trabajo, ya que yo trabajo en una ferretería y pues yo dije La mejor manera de uno coger y sobrepasar esto es en vez de hacer trabajo regular, hacerlo doble Muy bien ¿Y la ferretería ustedes tienen que dar a los cuartones, los paneles, todo el cemento? En vez de dos sacos de cemento Perdón, en vez de un saco de cemento, dos o tres sacos de cemento ¿Cuánto tú te echas de los sacos de cemento encima? Lo máximo tres por lo menos para no... ¡Tres sacos aquí! ¡A rayos! ¡Acá! ¡Tres aquí! ¡Acá! 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 Finalistas que están por ahí Ya ellos pasaron a los cuartos de finales y ahora siguen Él sabe lo todo, dímelo J.D. En Juego Mata 13 dan 2019 con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico Axel, buenas noches Buenas noches, Ale ¿Está todo bien? Todo bien, gracias a Dios Muy bien, y por aquí tengo a Orlando Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches Todo bien Axel, ¿tú trabajas en dónde? Un food truck, el barrilón en Trujillo Alto Lo que nos trajiste los cuadritos, claro, pero nos trajo la comida que estaba bien rica Sí, sí, las mollejitas quizás Las mollejitas Y mi amigo, ¿usted trabaja Orlando en dónde? Vendiendo accesorios Vendiendo accesorios, ¿de qué? Gafas, gorras Muy bien, o sea que usted está en la calle y le hace falta el carro Porque hay que estar en la calle para vender Ok, mis amigos Orlando, toca un momentito tu botón a ver si prende Ok, estamos set Axel, toca tu botón para ver si prende Ok, estamos listos Mis amigos, hoy vamos rápido Digo, van a contestar ellos rápido porque ellos ya son profesionales Ellos ya están en los cuartos de final Y cuando ustedes entiendan que yo pare la contestación Ustedes rápido lo contestan ¿Está bien? Vamos a comenzar Primera pregunta Por el carro cero millas Mazda ¿En la frontera de qué país se encuentra el lago Titicaca? Axel Bolivia y Perú Eso es correcto Punto para Axel Próxima pregunta ¿De qué país es originalmente el origami? Orlando Japón Eso es correcto Próxima pregunta ¿Qué actor de Hollywood dijo la siguiente frase? Duro de matar Orlando Arnold Schwarzenegger Correcto Esto está Los chicos están estudiando Esto está interesantísimo ¿Cómo se llama? La próxima pregunta ¿Cómo se llama la vía de navegación artificial situada en Egipto? Orlando Canal de Suez Eso es correcto La pregunta decía así ¿Cómo se llama la vía de navegación artificial situada en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar rojo? Canal de Suez Correcto Continuamos Próxima pregunta ¿Quién es el villano en la película Nightmare on Axel? Freddy Krueger Eso es correcto Próxima pregunta ¿Quién dirigió y protagonizó la película La vida es bella? A Roberto Benigni B Federico Orlando A Roberto Benigni Eso es correcto Roberto Benigni Próxima pregunta ¿En qué continente se encuentra el río Éufrates? Axel Asia Correcto Correcto Próxima pregunta ¿Sobre qué tema tratan las leyes de Orlando? Herencia genética Eso es correcto Eso es correcto La pregunta decía así ¿Sobre qué tema tratan las leyes de Mendel? Herencia genética Correcto Continuamos Este está Axel tiene tres Orlando tiene cinco Próxima pregunta ¿De qué siglo es la fortificación Orlando? ¿De qué siglo es la fortificación? Orlando El Morro Siglo 16 Correcto Continuamos En su caso ¿Usted sabe estas preguntas? Vamos a ver Próxima ¿De qué género musical fue uno de los mayores? Axel Blues Correcto La pregunta decía así ¿De qué género musical fue uno de los mayores exponentes de BB King? B-Blues Correcto Seguimos Por la fabricación de qué instrumento musical se hizo famoso Orlando Violines Violines Eso es Correcto La pregunta decía así ¿Por la fabricación de qué instrumento musical se hizo famoso mundialmente el apellido Stradivarius A-Violines Correcto Próxima pregunta ¿Qué científico? ¿Quién? No se ha dado todavía Estaba en blanco todavía ¿Quién fue? Fue él Fue él Muy bien Ok Orlando Isaac Newton Eso es Correcto La pregunta decía así ¿Qué científico formuló la llamada ley de gravitación universal? Isaac Newton Eso es correcto Axel tiene cuatro Orlando tiene ocho Nosotros nos vemos el lunes Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Gracias Axel Gracias Orlando Siga estudiando Siga estudiando Si quieres venir y pasarla bien es bien fácil Envía la palabra público A 787-235-6749 Y no te muevas que por ahí viene finito Esta noche voy a beber por ella 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 Gracias.